Me presento a HNK, o resúmelo a una H, tal vez por palabras mudas con ruido en su desenlace No me siento un Luis Miguel, tampoco un personaje, pero nací en Tierra del Sol Apuntando hacia Versalles, ya era hasta lo imposible por llegar a mi objetivo Estaré en el IC, triunfo al no arcar mis principios Lucharé por mí aunque para el mundo esté perdido Eso es la llama eterna a un soldado desconocido Hoy es un normal día, arriban mis emociones, como el día de las primeras líneas en canciones Soy buena parte de mí, dice que ya no hay municiones y que comiendo pastel no se coronan los peones Y ellos, la impresión de Marché, sub la fue, y el poque de la poa de Macuá, danse la fue Y puedo lograrlo todo, subir la montaña aunque me estanque de lodo No importa si el príncipe feliz se hace plomo, si cada día demuestra que su corazón es oro Vivo sin rencores o al menos lo quiero así, porque sé que cargarlo solo daña mi sentir Lanzan flechas de jade, apuntando hacia mí, yo hago soplar a la brisa y les devuelvo un colibrí Me conmoví cuando me conocí, como vi lo que valía Conseguí, conseguir, conducir por otra vía Consentir, consentí, que con el beat de guía Llegaré a donde sea aun si me lleva más de una vida Y ya no quiero dar pelea, pero mi nombre es Ulises y haré valer mi odisea Solo ven medias verdades, son cíclopes al aire Entonces no hay problema si me venco a mundo nadie Dice así Bendito cielo taciturno, surcando por tus tierras perdí el rumbo Atrapado en la luna, naufrague hasta Saturno Ahí fui salvado por la pluma de un búho, en pleno vuelo diurno Hoy no duermo, solo sueño despierto Por si no vuelvo, quiero morir sonriendo Por si no vuelves, quiero vivir en tu recuerdo Lo primero es para partir feliz Lo segundo, para volverme eterno Sigo pensando en cambiar de destino Pero a pesar de mis desvíos vuelvo al mismo camino Soy el timón de mi navío Voy, donde encuentre lo mío Doy lo que siempre extravío Confianza, franqueza, olvido Y a pesar de lo que entrego estoy seguro De que doy más de lo que pido Sonrío tras cada apuñalada Porque sé que crecerá un hermoso río Al final de una cascada Eso se aprende con el tiempo Por ello, el arrepentimiento No es parte de mi léxico Y si en algún momento encuentro el éxito Será por mi propio mérito Y por la pluma que me adueña de coraje bélico Más temprano antes que tarde Agradezco al arte por acobijarme No pienso fallar Estoy a punto de encontrarme En ese lugar donde el nirvana es un estado natural Y no es casualidad que me sienta tan mal Mis yemas llenas de tinta Mis llamas cierran la herida No sé si malgasto mi tiempo Pero si no salvo al mundo Por lo menos buscaré una salida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!